El objetivo de esta visita es firmar un convenio marco con la universidad donde la universidad pone a disposición de la localidad de Los Cóndores algunas herramientas que a nosotros nos van a ser útil en el proceso de nuestra gestión para generar un poco de desarrollo industrial, productivo, para hacer análisis, diagnósticos, estudios. Todo esto es muy importante para nosotros porque contamos con el respaldo de una institución tan prestigiosa como la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bueno, y nosotros también a su vez aportamos el hecho de ser un pueblo testigo a la universidad donde también abre un poco su campo de trabajo y tenemos un poco de retroalimentación de dar y recibir. Nosotros necesitamos diagnósticos, estudios para lograr un desarrollo, un crecimiento del pueblo pero con estudios factibles, estudios realizados por la universidad que tienen el respaldo y la garantía de la institución. Y nosotros, como mencioné anteriormente, de ser el pueblo testigo. También parte del convenio que firmamos es para ayudar a los estudiantes que vienen de Los Cóndores para estudiar a Río Cuarto, para obtener algunas becas. Todo eso es muy importante para la localidad y es la primera vez que Los Cóndores firman un convenio con una universidad. Por eso también para mí es importante que nos abrieran las puertas. Y en este sentido, ¿cuáles serían algunos de esos proyectos concretos que desde la localidad estarían iniciando? Nosotros, bueno, en una primera medida es desarrollar el área industrial. Necesitamos para ello un diagnóstico. Bueno, también firmamos un acuerdo con la Secretaría de Desarrollo de la Municipalidad de Río Cuarto que nos ha guiado un poco y nos ha volcado su experiencia para poder desarrollar el área industrial. También otro de los diagnósticos que necesitamos es hacer un censo socioeconómico sobre la necesidad de vivienda que los vecinos nos vienen reclamando. Y necesitamos también hacer el estudio para saber cuál es la calidad y la cantidad de viviendas que se necesitan.